Don Pedro Rivera, el patriarca de la familia, estamos felices de tenerte aquí en la mesa caliente porque te vemos contento, porque te vemos feliz, don Pedro. Y aquí siempre hemos aplaudido el amor. Y yo creo que tú eres un gran ejemplo para toda la gente que nos ve de que el amor se vive intensamente, no importa cualquier edad. Y tú lo estás haciendo. No importan las edades, no importa cuántos años tengas, los años son un número, pero como te sientas por dentro, es como estás. Si yo me siento alegre, me siento joven, estoy joven. Así es de que quiero ser un ejemplo para toda la gente de la tercera edad, que no se den por vencidos, que sigan adelante, que le echen muchas ganas a la vida, porque todos vamos a llegar a lo mismo. Don Pedro, pero la diferencia entre el amor cuando era así, mucho más jovencito y cómo se siente ahora, usted diría. Bueno, cuando está uno más jovencito comete muchísimos errores y muchas veces no pone la verdadera atención a la mujer, nunca trata de dejarla satisfecha siempre, nomás llega y ya se acabó. Y sin embargo, ya... ¿Ahora sí, Don Pedro? No, yo siempre he estado preocupado por eso. Ah, muy bien, muy bien. Que la mujer siempre tiene que quedar contenta. Natalie, ¿qué es lo que más te gusta de Don Pedro? A ver, ¿qué te enamoró de él? Toda su forma de ser. ¿Cómo me trata? O sea, ¿cómo se porta conmigo? Y aparte, pues lo amo. Natalie, yo también veo que es un caballero contigo. Te pone la mano para que bajes, te atiende, te da su lugar, que a veces los hombres no nos dan nuestro lugar. Es muy difícil. Cuando vamos a una... Así que vamos a cantar un evento, él me tiene que subir el cierre del vestido, si es de abujeta, todo lo tiene que hacer él. Ay, qué belleza. Mi pareja también me lleva 20 años y los veo así tan enamorados, tan compenetrados. ¿Cuál consejo? Porque creo que tú tienes más tiempo con su pareja que yo. ¿Qué consejo me darías? Porque hay diferencias de edades. Hay diferencias de vivencias. Muchas veces no importa la edad, solamente que se quieran los dos. Porque si se quieren una parte y en la otra no se quieren, o sea, no es un amor completo. Entonces nosotros nos amamos los dos y es como nosotros hemos sido felices, ¿verdad? Además que nos consienten como nada. Sí, exactamente. Hablando de esas cosas que los hacen felices, don Pedro, usted decía que su familia no necesariamente le tiene que venir a felicitar por este compromiso que tiene. Pero la familia es muy importante y ellos lo aman muchísimo. ¿Usted cree que ellos aceptan a Natalie como la nueva mujer de papá? Bueno, deben de aceptar todas mis decisiones, igual que yo acepto las decisiones de ellos. Si se quieren dejar, si se quieren volver a casar, si se quieren casar 10 veces, esa es la vida de ellos, es lo que ellos han decidido. Y mi respeto para todos ellos. Y para mis nietos también, mi respeto para todos. Me encanta que diga eso porque pasa mucho. Pasa mucho que los hijos, ya cuando somos adultos, queremos un poco dominar las decisiones de nuestros padres. Y, pues, tenemos el derecho. Sí, no debemos de interferir absolutamente nada porque todos son mayores de edad y todos somos responsables de nuestros hechos. Así es de que, como quiera que sea, ya pasando de los 18 años, somos, el gobierno nos dirige y, pues, la ley de Dios. Y así que tenemos que llevárnosla bien siempre. Claro. Natalie, aquí yo te tengo una pregunta. A ver. Doña Rosa Rivera es la matriaca de la familia también. Y entonces tú andas con su exesposo. Entonces ahí siempre hay como... ¿Qué? ¿Cómo tú manejas eso? ¿Y cómo llevas eso? Porque las redes sociales también la quieren mucho a ella. Es un personaje muy famoso, muy querido también. Don Pedro se ríe nada más. Pero tú, ¿cómo lo llevas? ¿Es difícil para ti? No, pues, yo no me meto en ningún problema de eso. Sí, pues, yo nada más estoy viviendo mi momento. ¿Y qué le dirías a todas esas personas que de repente dicen, Don Pedro debería regresar con Doña Rosa si ellos son mal... Pues, yo no puedo controlar el mundo. Cada quien piensa como debe de pensar o cada quien tiene sus propias decisiones y yo no puedo cambiar el mundo. Natalie, en una entrevista que nos diste en Los Ángeles dijiste que Don Pedro no iba a trabajar más con Doña Rosa. ¿Tú tuviste algo que ver en esa decisión? Yo no dije que él no iba a trabajar más. Ellos tuvieron sus problemas. Yo no sé, yo no me meto ahí. ¿Qué pasaba? ¿Y cocina rico? ¿Cocina rico, Natalie? Sí. Sí. Lo pensó mucho. No, 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 es que no sabía si me iba a preguntar de eso, de eso mismo. Pero bueno, hablando de eso mismo, volviendo al tema, ¿cómo manejas tú eso? Porque es la mamá de tus hijos, que le tienes mucho cariño, yo lo sé, porque ustedes de una u otra manera siempre se vuelven a encontrar en la vida, porque son padres, son los patriarcas de los Rivera, pero también tú tienes tu nueva vida, ¿cómo separas eso? Muy sencillo, pues ellos hacen lo de ellos, nosotros lo de nosotros y yo siempre tengo el respeto de saludarlos, de quererlos, de juntarnos cuando se ocupa y pues acá por este lado mi mujer comprende todas esas cosas, se mantiene a la distancia cuando debe de ser y nunca, nunca, no contesta a las redes sociales, menos a mi ex, no les contesta ningún mal comentario, ni a haters, ni a nadie en las redes sociales y es por eso que cada día crece más en la... Natalie, ¿y ya tú conoces a los hijos de Don Pedro? Sí. ¿Conoces a alguno? Y cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de...? No, pues ellos son muy buena persona, a mí no me dicen nada, nos hemos encontrado varias veces. ¿A quién? A Rosy y a Juan. ¿Y? Y ellos trabajan ahí. Contigo. Bueno, hasta el niño más pequeño, Juan Carlos, también, ahí estamos trabajando, está trabajando Casey, hija de Rosy, Rosy, mi hija, Juan Rivera y Juan Carlos Rivera, así que estamos toda la familia acá. ¿Don Pedro y fue para la boda de Chiqui? ¿Fueron? No. Aquí anduvimos en Las Vegas, me estoy equivocando, creo que estoy en Las Vegas. No importa, ahorita nos vamos a las matinitas, y creo que un día antes se había casado y ese mismo día fue cuando le entregué yo el anillo a ella. ¿Y cómo la ve usted? ¿Y lo invitaron a Don Pedro? ¿De chismosita yo? ¿Lo invitaron o no? No, no, no. No, 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 pero como les digo, nadie está obligado. La invitará. Sí, está grabado, ya lo dijiste. ¿A ellos o a nosotros? A todos. A todos, muy bien, porque la unión está. ¿Tú vas a invitar a toda la familia Rivera a tu boda con Don Pedro? Sí, a todos. Muy bien. ¿Eh? 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 ¿Seguro? No, pues nosotros nos vamos a casar. Podemos invitar a la persona que sea. Y que vaya el quien quiera ir. Y que vayan los que quieran, claro. Sí, por ejemplo, en la quinceañera de Rosy, yo hice un anuncio en Radio Express, una radio de canal abierto, que toda la gente que quisiera ir, podía ir. Ay, Dios mío. Tuvimos más de 2,500 personas. Guau, guau. En la quinceañera de Rosy. O sea, va a ser la boda del año. Pero ella todavía no lo cree que vive conmigo. ¿Por qué, Don Pedro? Pues, ¿por qué? No podía creer. ¿Por qué? Pues, porque yo siempre dije que nunca más me iba a volver a casar. Ah, claro. Y pues, por eso, ¿verdad? ¿Te habían roto el corazón? No, nomás no quería a nadie. ¿No? ¿Y Don Pedro hizo su luchita para cambiarte o qué? Pues, me enamoró. ¡Ah! De lunes a lunes. Qué bonito. Gracias a los dos por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que sean muy felices, de verdad. Se lo merecen los dos. A toda la gente que nos está viendo, los invitamos a que nos visiten en el podcast de los famosos en Las Vegas, Nevada. ¡Oh! ¿Eso todo el tiempo, todas las semanas? No, cada vez que a tres meses. Cada tres meses en la junta de promotores tenemos un podcast. Y como yo soy la artista profesional de Cintas Acuario, ¿verdad? Tenemos la puerta abierta. Tenemos la puerta abierta para todos los talentos que se quieran promover. Ahí les hacemos cinco videos y los promovemos gratuitamente. Muy bien. ¡Qué miedo! ¡Felicidades! ¡Qué verdad, Cris! ¡Que sean bien! ¡Felicidades! ¡Que sean muy felices! ¡Un placer! ¡Y nos vemos en la boda! Muchas gracias. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.